Con la sustitución de los cargos públicos no solo se rodeaba de funcionarios que debían el cargo a su persona, con lo que pretendía asegurarse su fidelidad, sino que confiaba en la administración del imperio a una casta determinada, la de los nobles, que su propio interés y su formación podían dar mayor homogeneidad al imperio. Por otra parte, y de forma paulatina, aunque rápida, rodeó la figura del emperador, es decir, a sí mismo, de un estricto ceremonial destinado a enaltecer la soberanía del tlatoani y a reforzar su papel de máximo dirigente de la confederación formada por Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, es decir, pues se le subió al Moctezuma. En la línea de consolidar el imperio y de asegurar la hegemonía de los mexicas en México, no descuidó las operaciones militares, la primera de sus expediciones conquistó Atlixco, a continuación mandó a su ejército contra los tlaxcaltecas, los cuales opusieron una gran resistencia, el emperador envió refuerzos de la confederación al mando de su hijo, que fue derrotado y muerto. ¡Gracias!